Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es tendencia, como es esta enfermedad del coronavirus, y vamos a observar, vamos a intentar diseccionar con lujo de detalles cuáles son las posibles consecuencias que esta enfermedad que por momentos parece agravarse o por momentos parece aumentar de envergadura. Vamos a observar con detalle cuáles son las posibles consecuencias que el coronavirus puede tener sobre las economías. Y no vamos a hablar específicamente de un país o de una región, sino que vamos a analizar cuáles son las posibles consecuencias sobre la economía global. Y por supuesto, todo esto con el objetivo principal de que le podamos dar un uso práctico y que de esta forma podamos refinar, podamos sofisticar el marco analítico con el cual identificamos oportunidades y con el cual valoramos de manera correcta los riesgos que en todo momento estamos asumiendo cuando invertimos o cuando hacemos trading. Entonces, vamos a darle dos enfoques. El primero es uno fundamental. ¿Cuáles son las conexiones económicas de una enfermedad como esta con la economía? Y después vamos a ofrecer nuestra visión técnica, sobre todo porque hoy es lunes y ayer domingo 2 de febrero en la noche, obra europea, el índice Shanghai Composite tuvo una caída de casi el 9%. Entonces, todavía no ha abierto Wall Street, pero creería yo que va a ser un día muy movido, pero específicamente un día negativo. Recordemos que el índice chino llevaba una semana cerrado. Esto es muy importante. Por lo tanto, la caída del 9% el domingo en la noche creo yo es consecuencia de estar una semana cerrado y por lo tanto una semana conteniendo la necesidad de vender, descontando la situación actual de la economía china frente a lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a primero a realizar una revisión desde el punto de vista fundamental. Presta mucha atención, por favor. Lógicamente, la enfermedad se origina en China y no sé si ustedes han visto estos videos por internet donde se observan a ciudades chinas densamente pobladas, pero que parecen ciudades fantasma. Es decir, no hay nadie en la calle, no hay transporte público, no se observan autos recorriendo las calles o las autopistas, todos los locales se ven cerrados. Esto, que parece una visión apocalíptica del mundo, tiene consecuencias económicas. Si no hay nadie en la calle, quiere decir que muy poca gente o casi nadie está comprando. Quiere decir que muy poca gente o casi nadie está yendo a trabajar. Quiere decir que muy poca gente o casi nadie está yendo a estudiar. Esto lo que quiere decir es que como mínimo existen ciertas regiones o ciertas ciudades donde la economía no se está moviendo. Esto es muy importante. Recordemos que China es la segunda economía del mundo por tamaño. Es la segunda economía más grande del mundo después de los Estados Unidos. China sigue siendo un país emergente porque a pesar de que su economía es tan grande, el pastel económico lo tienen que repartir entre más de 1.500 millones de personas. Por lo tanto, el ingreso per cápita sigue siendo muy pequeño y todavía no la mete dentro del grupo de países desarrollados. O sea, no se puede comparar con las métricas norteamericanas o con las métricas europeas o con las métricas de Japón. China sigue siendo un país emergente pero es la segunda economía del mundo y hasta hace muy poco tiempo era una economía que iba a todo vapor. ¿Qué es lo que ocurre cuando eres la segunda economía del mundo pero estás en una etapa de industrialización? Es decir, China no está en la etapa en la que se encuentran, por ejemplo, los Estados Unidos o Canadá o Europa en la que la evolución económica los hace pasar desde la era industrial a la era de los servicios y de la información que es una era mucho más sofisticada y de mayor valor agregado. China está en la era industrial. Es un país que está fuertemente industrializado. Esto lo que quiere decir es que como la mayor parte de su cadena de valor está en la era industrial o la mayor participación de cualquier actividad económica dentro de la economía china la tiene el sector industrial, es el sector manufacturero. Como esto es así, convierte a la China en el mayor importador de materias primas del mundo y aquí supera a los Estados Unidos. No es de extrañar por lo que acabo de decir. Estados Unidos, la mayor cantidad de la riqueza y del valor agregado que generan la economía americana viene del sector servicios, tecnología, conocimiento, sector financiero, etc. Servicios médicos, etc. Por ejemplo, cuando tú compras un iPhone tú lees diseñado en Palo Alto, California, fabricado en China. Allí está la descripción de la economía global actual. Entonces, al ser el sector industrial lo que más participación tiene dentro de la economía china, esto los convierte en los mayores importadores de materias primas a escala global. ¿Qué quiere decir esto? Que si la velocidad del crecimiento económico chino se va desacelerando, entonces también esto lo que querría decir es que la velocidad de las importaciones también va cayendo. Quiero que siga muy bien este hilo conductor. Ahora, ¿quiénes son los mayores exportadores de materia prima a escala global? Pues lógicamente son los países en vías de desarrollo o los países en proceso de desarrollo. Lo que se conoce como el tercer mundo. Estamos hablando de todos los países latinoamericanos, estamos hablando de las principales economías africanas y estamos hablando todavía de algunas de las economías asiáticas. El 80% del mundo lo que vende son materias primas, después siguen los países que venden manufacturas y después siguen los países que venden servicios, que aquí están las economías más avanzadas del planeta, ¿vale? Pero la mayoría de los países pobres venden materias primas. Entonces, una desaceleración donde la economía china desacelera las importaciones chinas, esto hace caer la venta de materias primas provenientes de países emergentes y por lo tanto no sería de extrañar que si lo que ahora está ocurriendo con el coronavirus se extiende en el tiempo y peor aún se agrava, es decir, esto se empieza a multiplicar en otros países o a replicar y la contención sanitaria falla. Si esto se agrava y se alarga en el tiempo es bastante lógico pensar que el ritmo de crecimiento de las economías emergentes va a caer y aquí cuando sumamos China más el resto de países emergentes ya estaríamos hablando de una fuerte probabilidad de desaceleración global esto es muy importante no estamos hablando de un país no estamos hablando de una región sino que estamos hablando de un fenómeno que es de origen sanitario pero que podría tener implicaciones para la economía global ahora acabamos de decir que el 80% o el 85% de los países se pueden definir como emergentes en vías de desarrollo estos países lo que hacen en términos esenciales y en términos muy generalistas es vender al exterior materias primas petróleo gas natural carbón productos agrícolas oro y otros metales etc ellos lo que hacen es vender al mundo materias primas y con estas divisas importan manufacturas y otro tipo de productos intermedios para su sector industrial y otro tipo de cosas que necesitan para su economía exportan materias primas importan manufacturas importan productos de valor agregado que sus economías todavía no tienen la complejidad para producir entonces ¿qué es lo que ocurriría si se desacelera el mundo emergente? pues lógicamente ¿a quién le venden los países desarrollados? los países desarrollados lo que hacen es venderse entre ellos mismos es decir España le vende al resto de Europa a los Estados Unidos y a Japón Estados Unidos le vende a Canadá a Australia a Europa a Japón entre los países desarrollados se venden productos de valor agregado y manufacturas pero la gran parte del consumo de manufacturas electrodomésticos ordenadores electrónica avanzada equipo médico de todo a quienes más le venden los países desarrollados es a los países emergentes por lo tanto una desaceleración de las economías emergentes podría provocar el efecto de una desaceleración en economías desarrolladas por no entrar en otros temas que son de discusión importante y es que por ejemplo la mayoría de los países emergentes se encuentran fuertemente endeudados miremos solamente el ejemplo de Argentina un país que está hasta el cuello de deudas que depende de las exportaciones a otros países para la obtención de divisas y para su crecimiento y este entorno por supuesto que no la favorecería pero pongo la Argentina podría hablar de cualquier otro país emergente una desaceleración del mundo emergente podría provocar la desaceleración de economías desarrolladas y por no hablar del tema de la deuda estos países están muy endeudados la mayoría de ellos y eso podría provocar un problema de deuda emergente no solamente con entidades multilaterales como el FMI o el Banco Mundial y otros sino también a través las vías de transmisión podría ser con la banca internacional o con los grandes bancos de inversión del mundo que han hecho grandes apuestas en términos de compras de bonos soberanos de estos países y de otros activos que están denominados en moneda local si se desaceleran estas economías las monedas de esas economías se devalúan esto genera la pérdida de riqueza y por lo tanto todo esto la combinación de todos estos factores si se agravan es lógico que puedan tener efectos sobre los mercados financieros y es lo que veremos a continuación pero antes de revisar los aspectos técnicos siempre recuerden esto siempre esto no lo pueden olvidar los mercados no descuentan el pasado los mercados descuentan incluso ni siquiera están descontando el presente los mercados en esencia están descontando el futuro porque los mercados se basan en las expectativas y las expectativas tienen que ver con el futuro esto que es lo que quiere decir en términos prácticos que no importa si una empresa está bien hoy si los números son muy buenos hoy o si una economía de un país hoy está funcionando bien no importa lo que importa son las expectativas esto lo que quiere decir es que si una compañía tiene un buen desempeño hoy y eso se traduce en el crecimiento o en el alza en el precio de sus acciones en los mercados en esencia lo que está haciendo el precio es descontar el futuro y podría ser que la radiografía de hoy sea muy buena pero si esto tiene implicaciones sobre el desempeño operativo de la empresa que a mí me interesa seguramente las acciones a pesar de que la radiografía fundamental de esa compañía sea buena seguramente las acciones comenzarán a descontar el futuro y después de hacer este análisis sería muy claro decir que lo empezarían a descontar a la baja porque las expectativas hoy hacia el futuro serían mucho más negativas de lo que lo verán hace apenas una semana entonces vamos a realizar el análisis técnico por ejemplo del índice estándar Ampurs 500 vamos a revisarlo técnicamente y ahora les comentaré un pequeño detalle desde el punto de vista técnico lo que nosotros tenemos que tener en cuenta esto es un gráfico diario es que la tendencia sigue siendo claramente alcista los promedios móviles exponenciales nos siguen mostrando este movimiento de ferrocarril donde la distancia entre los promedios sigue siendo amplia y esto es positivo ahora yo que que es lo que yo hago en este tipo de situaciones para vigilar la tendencia de un activo y esto ya lo hemos visto en otros videos yo lo que hago es trazar la línea de tendencia que es la línea de soporte a través de estos sucesivos mínimos mayores pero observen que justo al finalizar la semana pasada tuvimos esta ruptura bajista con esta vela de cuerpo amplio una vela muy larga una vela que se denomina Maruotsu es una vela de cuerpo amplio pero que es negativa y que me rompe el soporte con lo que yo he visto este fin de semana creo que esa ruptura va a profundizar hoy lunes esto profundizará entonces ¿qué es lo que previsiblemente ocurrirá? por favor presten atención muy probablemente los precios hoy lunes podrían buscar profundidad y esto definitivamente estaría por lo menos iniciando un nuevo movimiento bajista después de esto seguramente habrá un repunte para nuevamente caer creo que este es el escenario hoy va a profundizar por debajo de este promedio móvil exponencial que es nuestro soporte principal de hecho la clavicular está justo aquí esta ruptura va a ocurrir después rebotará un poco para después buscar profundidad y a partir de allí todo sería especulación acerca de qué tan profundo podría ser la caída en los mercados pero el hecho es que lo que ocurra hoy seguramente será el principio del inicio de un nuevo movimiento bajista es decir la tendencia habrá cambiado lo que les quería comentar y para finalizar es lo siguiente recuerden que el 80% del mercado está apalancado qué es lo que quiere decir esto tienen apalancadas operaciones largas operaciones de compra lo que quiere decir esto es que una caída profunda en los precios podría obligar al mercado a desapalancarse porque el mercado se tendría que ver obligado a desapalancarse porque la única forma de desapalancar operaciones largas es vendiendo es decir que el evento principal lo provoca una situación fundamental acerca de las expectativas de la economía global pero el desencadenante de todo sería si los precios bajan lo suficiente como para provocar el desapalancamiento del mercado y allí sí buscaría profundidad y es en ese momento donde todos nosotros sobre todo las personas que encontramos en la bolsa oportunidades para gestionar nuestro dinero y nuestros ahorros es allí donde nosotros tenemos que tener muy afinadas nuestras habilidades de análisis técnico gráfico y fundamental para identificar oportunidades y para saber calcular en todo momento cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y que estos riesgos estén plenamente alineados con nuestro perfil psicológico de riesgo recuerda si tú quieres aprender más acerca de esto si tú quieres profundizar en el conocimiento y aterrizar muchas de las variables que aquí se han tocado he intentado ser muy pedagógico he intentado aterrizar mucho el lenguaje para no utilizar tantos tecnicismos como a mí me gustaría pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan pero si lo quieren comprender un poco mejor recuerden que tenemos tenemos una reunión tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario cómo invertir en bolsa para no expertos este momento es el propicio para aprender a invertir pero utilizando criterio propio y afinando las habilidades analíticas que necesitamos para reducir los riesgos al tiempo que podemos aumentar nuestras probabilidades de éxito te dejo un link debajo de este video para que revises los detalles si los objetivos y si el contenido de este seminario encajan con lo que tú quieres aprender no te lo pierdas porque además te beneficiarás de la actual promoción de preventa revisa el contenido del seminario revisa la propuesta de valor y revisa la propuesta económica si encaja no te lo pierdas y si es así nos veremos el próximo 21 de marzo para analizar bien cómo nos podemos convertir en buenos inversionistas nos vemos entonces el 21 de marzo hasta pronto